Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de comparaciones, el día de hoy vamos a comparar a Nick Walker en su participación del New York Pro 2021 en contra de su versión del Arnold Classic 2023 Vamos a ver que tanto progreso ha hecho Nick Walker y vamos a ver si es capaz de volver a ganar el New York Pro en este año 2024 Muy bien, sin más por añadir comenzamos con la primer pose, de frente, doble bíceps Esa versión del año 2021 para Nick Walker es muy buena, de hecho es de mis versiones favoritas de él Como pueden ver tiene unos brazos gigantescos, buen tamaño de dorsales, su cintura sí es muy gruesa y demasiado larga Además de que sus piernas son extremadamente cortitas, sin embargo veo grandes avances en su físico Obviamente no son tan espectaculares pero definitivamente ha mejorado año tras año Siento que sus brazos en el 2023 en el Arnold Classic se miran un poco más pequeños que en la presentación del New York Pro Sin embargo veo que sus dorsales sí crecieron y lo más importante es que veo su cintura un poquito más estrecha Además de que sus cuadríceps crecieron en tamaño Nick Walker necesita trabajar más esas piernas porque al ser tan cortitas hace que su físico se mire muy extraño Aún así ha mejorado y creo que está tratando de corregir esa vascularidad o esas venas varicosas en las pantorrillas Y sí, veo que ha disminuido un poco este problema en el físico de Nick Walker Una muy buena presentación de ambas versiones, sin embargo yo me quedo con la versión del Arnold Classic 2023 Ahora veamos nuestra siguiente pose, la pose de pecho helado Esta pose siempre me ha gustado por el lado de Nick Walker, definitivamente tiene un torso súper bueno Unos hombros grandes, unos brazos gigantescos y buen pecho Sin embargo, hablando del pecho definitivamente necesita mejorar Porque la pose se la llevan los brazos y los hombros El pecho necesita más tamaño y densidad Y siento que en el Arnold Classic 2023 su pecho llegó más pequeño y más plano En fin, sus piernas se miran más grandes, definitivamente ha trabajado ese femoral Y definitivamente lo necesitaba hacer Porque ya lo dije, sus piernas son muy cortitas y necesitan más tamaño Veamos si el New York Pro logra avanzar aún más en el tren inferior En el tren superior son pequeños detalles que necesita pulir Como más densidad y madurez muscular en el pecho Una buena pose de Nick Walker Y creo que me gusta más el torso de Nick en la presentación del New York Pro Pero en el tren inferior me gusta más la versión de Nick Walker en el Arnold Classic 2023 Ahora aquí estamos viendo la pose de espaldas doble bíceps Una pose que siempre ha sido muy fuerte para Nick Walker Sus brazos se miran súper bien en la versión del New York Pro Su cintura bien pequeñita y su espalda con buenos detalles Sus piernas son increíbles, muy buen tamaño y excelente condicionamiento en los glúteos Las piernas de Nick Walker también crecieron vistas de espaldas Se miran más grandes, con más tamaño y más calidad En cuestión de condicionamiento y masa muscular Nick Walker llegó prácticamente igual Siento que a lo mejor un poquito más sé con el Arnold Classic La espalda baja siempre súper limpia y su espalda definitivamente creció Aquí los brazos de Nick Walker se miran súper bien en ambas versiones Y los trapecios de Nick Walker vean que crecieron Y a lo mejor son detalles mínimos que uno hubiera esperado A lo mejor más progreso en Nick Walker desde el 2021 hasta el 2023 Pero vean que Nick Walker ya está casi al límite de lo que puede trabajar su cuerpo A partir de ahora son detalles mínimos que necesita mejorar Ganar madurez muscular y sobre todo densidad en todo su físico Aún así es una gran pose en ambas versiones Yo me quedo con la del Arnold Classic 2023 Habrá que esperar a ver la lista completa de los competidores que estarán participando Hasta el momento tenemos como participante a Rubiel Mosquera, a Rafael Brandao y a Ángel Calderón Sin embargo Nick Walker por su currículum sobre las tarimas Es favorito para llevarse su segundo título En la pose de expansión dorsal espaldas veo más tamaño en la espalda de Nick Walker Y no solo en la espalda sino también en las piernas Vean que uno de sus femorales, el que está flexionando o apretando más duro Tiene más tamaño, más densidad y más separación Definitivamente Nick Walker tiene mucho potencial, es muy joven Y seguramente en algún momento esté peleando el top 2 o posiblemente ganando un Mister Olimpia Pero solo el tiempo lo decidirá Y desafortunadamente para Nick no lo pudimos ver en el Mister Olimpia 2024 Debido a que se lesionó uno de sus femorales Sin embargo estoy segurísimo que hubiese estado peleando el top 4 de ese Mister Olimpia Ahora veamos nuestra siguiente pose La pose de más musculado Esta pose me encanta por el lado de Nick Walker La verdad es que tiene un físico espectacular Sus hombros se miran muy grandes en el New York Pro Su cintura se mira muy gruesa Pero me gusta mucho la separación muscular de su abdomen Tiene muy buenos detalles en esa zona Y sí, sus piernas tienen buena separación muscular Pero definitivamente se miran muy pequeñitas Son muy extrañas en relación a su tren superior Nick Walker no tiene las mejores proporciones No tiene el físico más armonioso ni más bonito Sin embargo lo que tiene a su favor es la gran masa muscular que presenta en todo su físico En la versión del Arnold Classic llegó con muy buena condición Sin embargo insisto que su pecho necesita trabajo Se mira muy plano Con un pecho redondo lleno se miraría muchísimo mejor Aún así es una gran pose de Nick Walker Me gusta mucho el tren superior de la versión del New York Pro Y el tren inferior del Arnold Classic 2023 Si Nick Walker puede encontrar un balance entre estas dos versiones Estoy seguro que será imparable Y lo más probable es que Nick Walker gane el New York Pro 2024 Obteniendo así su pase al Mister Olimpia de este año Y pues un segundo título en el segundo o tercer evento más fuerte de todo el año El New York Pro Y eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así dejen su like Compartan el video Suscríbanse a mi canal Yo soy Fernando Arroyo Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!